Música Cojo un taxi, voy hacia la casa de mi madre Le llevé leche y pan y también unas flores Se puso enferma y la tapé con la manta Agradecida me da la mano y yo la apagué televisión Tire el reloj y me tenía que ir 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 Salgo de ahí, me persigue un extraño Que queda de mí, yo no lo sé Salgo de ahí, me persigue un extraño Salgo de ahí, me persigue un extraño Que queda de mí, yo no lo sé Cojo un taxi, voy hacia la casa de mi madre Le llevé leche y pan y también unas flores Se puso enferma y la tapé con la manta Agradecida me da la mano y yo la apagué televisión Tire el reloj y me tenía que ir Tire el reloj y me tenía que ir Tire el reloj y me tenía que ir Salgo de ahí, me persigue un extraño 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 Salgo de ahí, me persiguió un extraño Salgo de ahí, me persiguió un extraño Salgo de ahí, me persiguió un extraño ¿Qué queda de mí? Yo no lo sé